Amantes de los Pomerania En el video de hoy hablaremos de algunas de las formas con las que puedes ayudar a tu Pomerania a combatir el calor El Pomerania pese a ser pequeño es robusto y conserva el pelaje característico de las razas de climas fríos Para poder ayudarle correctamente a tu Pomerania hay que entender primero dos aspectos primordiales Uno que los perros Pomerania no absorben el calor de la misma forma que lo hacemos nosotros los humanos Ellos regulan el calor principalmente por la nariz y por la boca Y por las glándulas sudoríporas de las almohadillas de sus patas El segundo aspecto es el pelaje de tu Pomerania Este juega un rol clave para poder entender como tu Pomerania reacciona al calor Ya que su pelaje está compuesto por una doble capa de pelo Esta doble capa de pelo no solo lo protege del frío sino también del calor Si lo escuchaste bien Seguramente contrario a lo que pensabas su pelaje también le ayuda a ralentizar el proceso de absorción del calor No me quiero meter de nuevo a este tema ya que este tema ya lo abarcamos y lo puedes ver aquí arriba o abajo en la descripción estará el enlace de cómo tu Pomerania reacciona a climas calientes o fríos Una vez que ya hemos aclarado estos dos aspectos tan importantes ya podemos empezar con los consejos para ayudar a tu Pomerania con el calor Cepillar el pelo muy importante así eliminaremos el pelo muerto en el pelaje y dejaremos que el aire pase entre la piel y el pelo Antes de desenlazar o cepillar el pelo la capa de pelo interno comienza a crecer impidiendo que el aire refresque al perro De lo contrario al desenlazar o cepillar el aire fresco pasa a través de la capa de pelo externa Pero si le cortas o rapas el pelaje a tu Pomerania le quitas las capas de pelo y queda muy expuesto a los rayos del sol Y el aire que pasa no es mayor tras el cepillado Al ser perros que mudan no requieren de cortes de pelo Su propia naturaleza hace que mantengan más o menos el mismo largo del pelo durante todo el año Siendo el su pelo algo más denso en invierno debido al frío Al cepillar debemos realizar movimientos suaves y continuos Respetando siempre el sentido a favor del pelo para no provocar una ruptura de pelo Debemos elegir un cepillo suave, de buena calidad, con puntas redondeadas y suficientemente largo para que pueda penetrar esa doble capa de pelo Sácalo a pasear a las horas de menos calor Los animales domésticos son serviciales y nunca se quejan Si bien esta es una cualidad noble, también puede ser causante de problemas Sobre todo si tu mascota pretende caminar sobre los calurosos meses de verano Caminar en asfalto puede ser un problema ya que estas superficies se calientan muchísimo y pueden quemar las patas de tu perrito Para evitarlo, lo mejor es que realices las caminatas y los paseos a primera hora de la mañana O si lo prefieres al atardecer o anochecer Así evitarás la hora más caliente del día En conclusión, evita las superficies calientes Mantenerlo hidratado durante todo el día Los Pomerania pierden mucha agua al sudar Asegúrate que tenga a su disposición agua fresca y limpia durante todo el día El jadeo es la principal forma de termorregulación que tienen los perros Mediante el jadeo, el vapor de agua caliente procedente de los pulmones se condensa al tocar las mucosas de la boca y la lengua Están más frías Y el perro termina literalmente goteando agua al jadear Esta pérdida de líquido corporal, así como la pérdida que tiene lugar a través de la sudoración de las clándulas sudoríparas de las almohadillas de las patas Tiene que compensarse con la ingesta de agua fresca De esta manera se evita una deshidratación, así que invítalo a tomar agua pero sin forzarlo Proporcionarle zonas con sombra Cuando las temperaturas son altas lo mejor es buscarle una buena sombra Si sigue haciendo mucho calor aún en la sombra es una buena idea colocar un ventilador que refresque el ambiente Evita que pase mucho tiempo en el sol A veces no hace falta pensar cómo refrescar a tu perro, sino en cómo protegerlo del calor antes que le afecte Otra opción es refrescar a tu perro con agua en la cabeza o cuello o con un paño húmedo O también lo que hacemos nosotros con lácteos es darle cubitos de hielo, así se refresca y juega al mismo tiempo Productos refrescantes La mejor opción es una manta refrescante Esta manta se refriega con el peso del perro y se recarga automáticamente Además no necesitas enchufes y es altamente portátil ya que se puede doblar y llevar a cualquier lado Incluso la puedes poner en la casita, en la cama de tu perro para que así se refresque Nunca dejes a tu perro encerrado en un vehículo 10 minutos en el coche Con tan solo 10 minutos en el coche en las temperaturas más altas puede ser muy peligroso para la salud de tu pomerania No le cortes el pelo a tu pomerania, literalmente es lo peor que le puedes hacer Cuando le cortas el pelo suprimimos esta primera capa y su protección Por lo que tu pomerania se verá expuesto a los rayos solares sin el filtro necesario Esto puede causar quemaduras solares, erupciones en la piel, incluso cáncer Igualmente ya realicé un video donde explico todos los riesgos que corre tu pomerania si le cortas el pelo O si lo desean estará en la descripción Gracias, esto ha sido por hoy, gracias por ver hasta el final del video Hasta la próxima Gracias, esto ha sido por hoy, gracias por ver hasta el final del video